Buenas tardes, hoy voy a compartirles mi pantalla y vamos a empezar entonces con enfermedades de la infancia. Entonces, en cuanto a las enfermedades, en cuanto a las enfermedades de la infancia, son cuatro de las enfermedades de las que vamos a hablar ahora, que es el sarampión, la rubiola, la varicele y la jerezca latina. De ellas, pues, tienen importancia en salud pública porque algunas de ellas, pues, sí puedan tener un resultado final fatal, ¿verdad?, en el paciente que las padece y estas, pues, son prevenibles con la vacunación. Ese es el éxito de la vacunación. Entonces, iniciamos con el sarampión, que es de distribuciones de carácter mundial, afecta a cualquier raza y a ambos sectores. Y las edades de presentación son los niños, los preescolares y los adolescentes. Le siguen en frecuencia los niños de uno a cuatro años. Y así va disminuyendo la frecuencia de 15 a 24 y los menores de un año. Entonces, el grupo más afectado son los preescolares y los adolescentes de 5 a 14 años de edad. En las embarazadas, como se llama la principal palabra, puede producir aborto o puede producir parto prematuro. Por eso, la importancia de que la embarazada, pues, además de que inicie estos controles tempranamente, nos aseguremos de que tiene su esquema de vacunación completo. En los menores de un año, la letalidad es alta. ¿Y a qué se debe la afección de este grupo etario por sarampión? Pues, el hecho de la temprana es que la inmunidad es, es decir, que tiene una inmunidad débil o es inmaduro inmunicamente. El asalamiento lo favorece la desnutrición, que sea inmunodeficiente. La carencia de vitamina A, por eso la UNED se apuesta por la suplementación de vitamina A en los pacientes para descansar ampión y la falta de acceso a la atención médica. Es importante. Aparente, perdón, aparentemente el hecho de la vacunación, pues, que es universal y gratuita y voluntaria, que no está pasando ahora con el COVID, en algunos lugares del mundo, pues, no, el acceso no es, no es igual. Y la carencia de atención médica, pues, entonces, pasar la factura con este tipo de enfermedades que en otros lugares están en, con cierta tendencia a la eliminación. Por eso se considera, cuando los casos van aumentando, que ya es algo alarmante. El sarampión, cuya pseudonimia, es la primera enfermedad homorbili, porque es, por eso, agente causal, que es del género homorbili virus, es un paramoxidilidae, es denominado el virus del sarampión. La mortalidad fue más alta en niños menores de 5 años en los años 80, porque no estaban vacunados, y luego, pues, el boom, la importancia de la vacunación, de los movimientos de vacunación. Según la Academia Americana de Pediatría, este es el sistema de vacunación, a los 12, 15 meses, luego, entre los 4 y los 6 años va la segunda dosis, y luego la dosis preventiva de refuerzo a los 11 años de edad. Pero, bueno, los esquemas pueden estar cambiando a un nuevo instante. Pero este es el esquema de la Academia Americana de Pediatría. ¿Dónde se desarrolla el virus del sarampión? Bueno, su lugar, su lugar inicial para su replicación es la nasoparinge, en las vías respiratorias superiores. Esto nos hace, nos queda claro entonces que la vía de transmisión es aérea, porque a través de la potencia es de saliva. En el recién nacido está protegido por los anticuerpos que son transferidos de la madre al feto, y lo protege en los primeros 4 a 6 meses de vida. Una vez es adquirido el virus del sarampión, tiene un periodo de incubación entre 7 y 15 días, con un promedio de 14 días. Y el periodo en el que el paciente puede transmitir una vez que tiene el virus del sarampión, que le puede transmitir a otra persona, entonces tenemos que recordar los 4 días antes y 4 días después. Gracias. 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 Gracias.